Bueno, ya estamos aquí muy contentos desde el Parque Central Baja Palacé, celebrando el Día de las Mamitas, esos seres hermosos, incondicionales, esos seres que nos dan tanto amor y que han forjado nuestra sociedad. A todas las mamitas feliz Día de las Madres, que no es un día que se celebra todos los días del año, pero hoy estamos consintiéndolas desde la Casa de la Cultura con nuestras historias sociales. Dios las bendiga siempre. Agradecemos a todas las empresas y emprendimientos abundeños que se unieron para consentir a todas nuestras hermosas madres. Desde la Municipalidad seguiremos trabajando para sentir seguras y únicas a las mujeres de nuestro municipio. Desde la Secretaría de Cultura estamos apoyando al Día de las Madres con nuestros artistas de danza, de música, porque con cultura vamos a transformar a la comunidad. Estamos muy felices, nosotras las madres, porque la señora alcaldesa nos regaló un día muy lindo para todas nosotras las madres.